Chicos, hoy hablaremos sobre el Real Madrid 4-Valencia 1 ¿Qué partido de Real Madrid ayer? Un gran partido que están intentando ensuciar, están intentando empañar con cosas que no son Los datos son claros, al Real Madrid, al arbitro de campo le había pitado un penalti en las últimas 69 jornadas Con el de ayer son 2 en 70, y además es un penalti claro, yo no sé de qué se queja la gente Ni penaltito ni mierdas, va Casemiro, recorta Casemiro y al intentar meter el pie derecho para continuar su carrera hacia la derecha Tropieza con Alderete, es penalti, es penalti, está al tío en medio, le hace tropezar, le hace caer, es penalti No hay ninguna discusión, es un penalti clarísimo y con esto no voy a hablar más de este tema Porque es que si alguien se tiene que quejar, es el Real Madrid Hay un penalti a la va, del que no veréis imágenes, igual os la pongo yo aquí ahora, no lo sé No vais a ver imágenes de ese penalti que le hacen a David Álava No vais a ver tampoco imágenes del penalti por mano que hay de Pichini No vais a ver imágenes de eso, vais a ver que la tertulia es hablar sobre lo de Casemiro Si es penalti o no es penalti Oye, pues se pueden ir a la mierda, ¿sabes? Se pueden ir a la mierda todos los del relato ¿Queréis el penalti de Álava? Aquí tenéis el penalti que le hacen a Álava A ver, bájalo, bájalo, bájalo tamaño Lo podría incluir después Este penalti que le hacen a Álava lo muestran una vez, lo muestran una vez, así rapidito Simplemente para mostrar el centro, no para mostrar el posible penalti No te sacan 3000 tomas para ver si es penalti o no Bueno, es que no hay mucho más que ver, no hay vídeo de esto, pero sí está la imagen Y la imagen parada ya se ve que está el tío encima de Álava tirándolo al suelo La jugada acaba con Álava en el suelo, ¿vale? Es que no sé, tío La gente vive en una realidad paralela Espero que la gente que vea este vídeo, que está en este canal Por favor, seáis un poquito más inteligentes Y no os quedéis con esa mierda Porque el Real Madrid ayer hizo un gran partido En el primer tiempo Llegó, el Real Madrid llegó Tuvo ocasiones, recuerdo una de Modric al palo La de Militao de cabeza El Real Madrid tuvo alguna ocasión en la primera parte Es verdad que se adelanta con un gol de penalti Era un penalti que es Y que no hay discusión Y al final, pues eso En Madrid Que se iba ganando al descanso En una primera parte En la que el señor Hernández Hernández Le saca una amarilla a Casemiro En una jugada En la que medio se resbala y se cae Y le saca amarilla Y otra de Militao En la que A mí también me pareció ridículo Que le sacase amarilla Eso cuando ya el Valencia llevaba varias Y no le había sacado ninguna tarjeta al Valencia Al final creo que Acabó igualado en tarjetas Pero claro Normal que acabase igualado en tarjetas Las dos del Madrid no fueron O Casi que no fueron Y el Valencia llevaba ya varias En las que podría haber sido sancionado Como ves El Madrid se fue a 1-0 al descanso En un partido que estaba jugando Marco Asensio Y le estaba jugando bien Sorprendentemente Asensio jugando bien Eso es noticia Eso es noticia Porque Asensio te hace un buen partido Después te desaparece 3 A ver si tiene continuidad Tenemos la Supercopa el miércoles Entiendo que el Cheloti Se está creyendo a Marco Asensio Y que Marco Asensio va a ser titular contra el Barça A ver si le da por aparecer O por desaparecer Ya veremos Ya veremos según se acerque El partido Seguro avance en los Seguro avance en los partidos Veremos si ya aparece o no contra el Barça Si después vuelve a jugar O ya el Cheloti se lo carga No sé Ya veremos que pasa con Asensio Ojalá que siga rindiendo así de bien Y ojalá que vuelva ya también Dani Carabajal Aunque Lucas tampoco tuvo Ha tenido partidos peores Ha tenido partidos bastante peores El del Valencia de ayer Dentro de lo que cabe No ha sido tan malo ¿Qué más? Pues eso El Madrid se fue ganando al descanso 1-0 La segunda parte ya Empezaron a caer los goles El Madrid estaba jugando bien Estaba jugando bien Estaba defendiendo bien al Valencia Que apenas Inquietó al Madrid Con disparos lejanos de Daniel Vaz No tuvo No tuvo ninguna Courtois de un mano a mano O de una dentro del área clarísima No, no Los tiros del Valencia Las ocasiones de peligro del Valencia Vinieron de disparos lejanos de Vaz Que la mitad se fueron fuera Y uno sí que es verdad que va a puerta Y saca Uno o dos Van a puerta Y saca buenas manos Tío Ocurta Que es el mejor Incluso para el penalti Después Bueno Madrid se puso 2-0 Marcó O rey Vinicius ¿No? Qué bueno Vinicius Tío Qué bueno Vinicius La jugada esta que parece que se lleva el balón de rebote Al final no No se lo lleva de rebote Yo de hecho en el directo pensaba que se lo había llevado de rebote Y no, no Da un toquecito Para hacerse el autopase Con los dos defensores del Valencia Que también estaban un poco empanados Es verdad Pero tienes que hacerlo ¿Sabes? Tienes que echarle ese par de huevos Y creerte que vas a llegar a ese balón Y acabar Y acabar marcando Después se hace otro gol Con el rebote del disparo de Asensio Benzema hace un cuarto gol Que recibe un balón Se da la media vuelta Saca el tiro perfecto A la base del poste En Madrid ayer se exhibió en En ataque No contra un equipo que le dejó Contra un equipo que le dejó No contra un equipo que se metió con 11 En su portería como hacen Como hacen muchos ¿Y el Valencia qué? Pues el Valencia marca un gol El Valencia marca un gol de un penalti Fue penalti Fue penalti de Mondié Que le agarró a Pues no sé ni a quién agarró No sé ni a quién agarró No me voy a engañar Agarró Mondié Y la verdad que se equivocó Porque primero pierde la marca en el centro Y luego, tío Si pierde esa marca Encima es Encima no cometas el segundo error De hacerle el penalti Deja que tire Que a lo mejor la tira afuera O la para Courtois Pero tío Ya que has perdido la marca Vale, has perdido la marca Vale, has cometido ese error Deja que tire A ver qué pasa Deja que tire a ver qué pasa Y no, lo que hizo fue agarrarlo Y pitar penalti Porque claro Los agarrones dentro del área Son penalti Aunque la semana pasada En el partido contra Getafe No le pitasen a Marcelo Los agarrones dentro del área Son penalti Son penalti Penalti El de Marcelo también lo era Pero no se pitó Bueno, con esto Real Madrid le pita En su segundo penalti En Liga de esta temporada Van bastantes más Van muchísimo más Pero le han pitado dos De hecho en este mismo partido Le podría haber pitado dos O's La mano de Pichini En el centro de Mundí Y este que le hicieron a Alba En un centro Y nada Pues así está el tema Así está el tema La gente llorando Porque Madrid le han pitado un penalti Cuando le han pitado Dos penaltis Árbitros de campo En los últimos 70 partidos Cuando le han pitado Tres penaltis en 2021 Cuando le han pitado Solo dos penaltis En esta Liga Española Y la gente hablando Del penalti de Madrid Cuando podría haberle pitado Otro Que le hacen a Alba Y otro Que hace Pichini Con el brazo Bueno, pues eso es El relato Eso es el relato El que venga aquí Con su relato Se puede ir De vuelta Y el que quiera Seguir escuchando La verdad Que se quedó en este canal Chicos, gracias Por ver el vídeo Os dejaré con las reacciones Gran partida de Madrid Tres puntos Y a seguir siendo líderes Tío, a seguir siendo líderes Y ahora A por la Supercopa A por el Barça Y en caso de ganar Pues A por el que venga En la final Chicos Os dejo Las reacciones Adiós Todo lo de inicio Para Madrid Es bueno Madrid Centro del área Busca el espacio ¡Madrid! ¡Al palo! ¡Qué gola se va metiendo Modric ¡Qué gola se va metiendo Modric ¡Oye! ¡Oye! ¡Caida del Casimiro! ¡Caida del Casimiro! ¡No me la puedo creer! ¡Han pitado penalti Para el Madrid Chicos! ¡Penalti para el Madrid! Hernández Hernández No ha pitado penalti Para el Madrid Estamos locos Estamos viviendo En una realidad alternativa El multiverso Estamos en el multiverso Han pitado penalti Para el Madrid Han pitado penalti Para el Madrid Un penalti pitado En los últimos 69 partidos Pitan Hoy Uno Penalti Penalti Estamos viviendo En una realidad alternativa Hernández Hernández El árbitro Más Antimadridista De la liga española Acaba de pitarle Un penalti Al Real Madrid Un penalti En las últimas 69 jornadas Pitado por un árbitro De campo Dos penaltis En liga En todo 2021 Y le pitan al Real Madrid Un penalti Últimos penaltis De Benzema Estos habrán tenido que ir Hace dos o tres temporadas Se habrán tenido que ir Hace dos o tres temporadas Para ver datos De dónde ha tirado Benzema Los penaltis Porque claro Es el segundo penalti Que pitan en esta liga El primero contra el Celta Cuando iban ganando 4-2 ¡Va Benzema! ¡Vamos! ¡Gol de Madrid! De penalti De penalti Histórico El Real Madrid hace historia Karim Benzema hace historia Tiene Benicio Benicio Entró a la aleja Para Benzema Benzema De vuelta a Benicio Creo que Benzema Se ha equivocado ¡Eh! ¿Pero cómo ha pasado? Se han parado en Valencia No se ha entrado En la defensa de Valencia No se ha entrado en nada Por el gol de Vinicius ¡Gol de Vinicius! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Eh! No sé qué ha pasado Me había parecido Mal pase de Benzema A Benicio Porque estaba muy forzado Tenían dos tíos delante Pero se han empanado Los jugadores del Valencia Terribienta sin hueco Ojo está del Madrid Ojo está del Madrid Benzema Asensio Salva a Ciles El rechace Vinicius ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡Pues el rechace de Vinicius! ¡Chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡3 a 0! ¡Varca Madrid! ¡Vamos! Penalti para Valencia Penalti para Valencia Y amarilla para Mundi ¿Qué ha hecho Mundi? ¿Qué has hecho Ferland? No sé Ha hecho un penalti Ha hecho un penalti muy tonto aquí Mundi Bueno Parecía que Madrid Podría acabar con la puerta a 0 Y no Es penalti para Valencia Es penalti claro además Y va a lanzarlo a Edes No sé qué reclaman los jugadores de Valencia Si ha pitado penalti Y ha sacado amarilla No sé qué están reclamando aquí ¡Penalti! ¡Segó para Courtois! El rebote Ha marcado el rebote ¡Qué suerte! ¡Qué suerte ha tenido que eres! ¡Qué suerte ha tenido que eres! ¡La ha parado Courtois! Courtois es increíble Courtois es increíble El tío ha parado el penalti No ha podido para el rechace Ya es imposible Pero ha sacado el penalti tío Es decir que Lo del Barça va para largo Dos juegos de este centro de Mendy Benzema que rec... Ufff Benzema recibe Se gira Se da la vuelta Tira el tiro abajo Cruzado Pegadito al palo Nah, nah, nah Karim Benzema Ya está El show del Real de Fernández Ha acabado siendo el show del Real Madrid 4-1 Marca Karim Benzema Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!